¡Suscríbete al canal! Es que voy cuesta arriba, ¿sabéis? ¡Guau! Mirad Mirad el tiempo que ha pasado y aún sobreviven los muros ahí, tal cual, ¿eh? Las casas de piedra son la hostia Voy a guardar la bici aquí El suelo está lleno de hojarasca por el otoño y tal Pero es que prácticamente con lo que ha llovido te hundes tú Vamos a echar un vistazo a esto ¡Guau! Tengo que tener cuidado porque, claro, como ha llovido las piedras están resbaladizas Fijaos como se ha comido la calle principal de la aldea La vegetación Me gusta esto porque es como un pasaje post-apocalíptico, ¿no? O sea, imaginaos que si se acabara la civilización, por lo menos aquí en Galicia, le engulliría toda la vegetación salvaje así como esta Imaginaos así edificios rascacielos cubiertos así de esta vegetación tan densa Que está mullido, esto es musgo Fijaos, hay más casas Imaginaos esta calle, la calle esta principal, toda despejada y tal Y toda empedrada Todo esto estaba empedrado Huele como a animal ¿No habrá aquí algún animal encerrado? ¡Hostia! Me he caído al suelo Como está la calle el pueblo, ¿eh? Pueblo o aldea Esto huele a humedad Esto huele a humedad Fijaos que curioso aquí Esto es algo muy curioso porque aquí en las calles principales de las aldeas y pueblos En Galicia no hay un molino como podemos encontrar aquí, esto es una cosa muy rara Encontrar un molino en medio de una calle principal de una aldea o pueblo Esto es una de calle bastante único aquí en Galicia No sé si habrá más aldeas perdidas con esta particularidad Y es que por aquí atrás pasa un regato, un pequeño río chulo Fijaos esta casa Todo el suelo El suelo desapareció Pero aquí se entraba Y ahora el suelo desapareció Dos pisos tenía esta casa Mirad ahora como se lo ha comido toda la vegetación Mirad esta casa, aún queda una viga de madera ahí Y la forma de lo que se le da el tejado Un camino por aquí atrás y voy a seguir por este camino de aquí Resulta que aquí Estoy viendo ruidos extraños sobre el animal Y aquí, a mitad de esta calle, los restos de un horreo Ostras, pues el horreo es grande, eh Ahí la calle, el pueblo y mirada de... o aldea Y aquí el horreo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Los horreos estaban así, separados del suelo por estas vigas y estaba todo Las paredes estaban compuestas de tablillas de madera muy cerradas Pero con una pequeñísima abertura para que corriera al aire y tal Y era para que ahí guardaban maíz Y era para que los animales, alimañas, ratones, etc. no se metieran dentro a comerse el maíz o lo que tuvieran ahí dentro, claro Principalmente tenían maíz Voy a hacer un zoom La puntita de donde iba el tejado del horreo, con tejas del país Que calle más guapo Por aquí este pueblo ganadero y agricultor que plantaban maíz Me imagino que ahora traían todos los huellos los carros con el maíz, etc. Y ahora tengo que volver a Ponte Edra, es ya bastante tarde, seis y media, se hace más pronto de noche Y se desprende un poco porque lo vuelve a tener que volver con las luces puestas, estaré con este instante que lo pasa mucho camión y mucho sol La naturaleza, ese aroma que desprende la naturaleza recién llovido y tal, me encanta Y más en Galicia que es todo tan verde, tan lleno de musgo Este musgo, te pegas aquí un golpe de la capa de musgo que tiene y rebotas, eh Otro camino Otro camino Wow, interesante, lo dejo para otro día estos caminos Por aquí por la noche yo creo que habrán animales correteando Wow, Galicia es como la selva tú Fijaos aquí como ha caído encima del muro el árbol este, como ha crecido Lo dejo aquí también, había pensado, imaginaos una motosierra para quitar todos estos troncos, pero es que también le quitaría la belleza, le quitaría la belleza al sitio de estos troncos que hay por el medio Y no desbrozaría más, lo dejaría así porque está muy guapo, le da un toque súper chulo al lugar Fijaos, construida en el año 1700 y pico Esto Se respira una humedad en el ambiente de la hostia Hay setas, no comestibles, por lo que yo Qué maravilla haber encontrado por fin esto Ahí está la bici Esto es parte de la historia de Galicia Le digo que alguna de estas casas, según los vecinos, aún habitó alguien durante los años 70 en alguna de estas casas Ahí donde se conserva un trozo de ventana de madera, un trozo de marco de una ventana El próximo día voy a investigar por aquí unas cositas Esto ha sido un recodido rápido Bueno, dejo la espesura Y ahora tengo que ir por la carretera nacional, que está bastante transitada Ya estoy en Nacional, a Pontedra, 25 km, Aurense 67 Ha sido empezar a pedalear por la Nacional y voy a empezar a llover otra vez a saco Otro vez lloviendo a saco Estoy aquí en el hotel abandonado, bueno abandonado no, cerrado el otro día Voy a ponerme los cubrebotas, para no mojarme los pies Bueno, se ha hecho de noche, ya estoy llegando a casa Ya quedan muy poquitos kilómetros para entrar a la ciudad de Pontedra Así que si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos y hasta el próximo vídeo Chao